Hola amigos, hoy les vamos a enseñar cómo sacar muchos peces utilizando unas botellas de Coca-Cola o Pepsi o la marca que sea pero que sean de este tipo, así que acompáñenos a ver este video donde van a aprender cómo sacar muchos peces con estas botellas bien, necesitamos nuestra botella para hacerle un corte en cruz, así que Osman lo va a hacer en este momento le hace el pequeño corte por acá y el otro corte, nos queda una cruz por acá y se doblan las cuatro puntas ya una vez doblado necesita metérsele algunas piedras unas piedritas ahí que estén para que le hagan peso se le mete una golosina, pero puede ser cualquier tipo de golosina que sea muy atractiva para los peces y esto se mete al agua y se sacan muchísimos peces muchísimos amigos, muy recomendada de esta forma para que ustedes puedan atrapar muchos peces ya sea para comer o para carnada una simple botella de Coca-Cola o de cualquier marca que sea así transparente se mete al agua y se sacan muchos peces